¡Al fresco! Triun seed 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 ¿Qué pasa? ¡Soy gañal! ¡Gañal! Que a lo mejor os pensáis que somos tontos y a lo mejor lo que pasa es que os lleváis una hostia. En la nalga o en el tete, la navaja me albacete. ¡Gañal! ¡Gañal! ¡Ay, que tengo mala idea pájaro! ¡Gañal! ¡Yeah! Para que esto nos pase, he venido aquí a dar un curso de cómo hablar en gañal. El curso se llama Cómo hablar en gañal. ¡Gañal! Otobús, indición, muñeca, esparatrapo, covete. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Pues voy así con el canto a la mano en todo el ciclo, ¿eh? Pájaro. ¡Ya! Eso es una buena hostia, ¿sí, señor? ¡Ah, por cierto! ¡Gañar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ajá, ya! ¡La verbena! Donde reina el jolgorio y todos los vecinos bailan y todo eso y risa octava y es lo mejor que hay. De este tema voy a hablar con mucha franqueza porque si no, no sería un... ¡Gañar! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Bueno, vamos a viajar al mundo de las verbenas de la mano del... ¡Gañar! ¡Ya, ajá! Son tres momentos cumbres para la verbena. ¡Ya, ajá! Los pajaritos, los pajaritos, con su coreografía desenfadada y desinhibida para la gente joven. ¡A la 10 de la mañana del... ¡Ya! Paquito el chocolatero, que es el momento de la auténtica catarsis de la verbena. Ahí todo el mundo se coge y bocea y todo eso. Es un momento muy emocionante. Y luego ya, para las parejas más instruidas, tenemos el merengue, el merenguito. ¡Ya, ajá! ¡Qué hermosa está la plaza en las fiestas! Con las luces y la verbena y los cobetes y los muchachos. ¡Gañar! ¡Ya, ajá, ajá! ¡Ya, ajá, ajá! ¡Ya, ajá, ajá, ajá! ¡La hospitalidad! Tened en cuenta que hay pocas cosas que le gusten más a un gañán que ser el anfitrión y su casa siempre estará preparada para que venga un comensal. Vamos a ver cómo hay que comportarse. Cuando llegue el invitado, hay que saludarlo efusivamente para que se sienta bienvenido y querido. El artista que marcha me lleva siempre, pero me abrazo. ¡Ya, ajá! ¡Ya, ajá! Soy la Nicolasa, ¿sabes quién soy yo? No, no. Sí, hombre, sí, ¿sabes quién soy yo? No. Yo soy Francisco Rodríguez Rodríguez. Me llaman el... ¡Gañar! Bueno, con este tema no hay más que discutir. Es así y puto. Por ahí ni así. Conmigo ni así. Ahora, para eso existen unos límites y unas normas que no hay que sobrepasar. ¿Eh, pájaro? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Aunque yo no voy a tu casa y te cojo un mollón, ¿eh? Es una falta de respeto. No puedo venir a mi pueblo de forasteros y cortejar una paza en la mía. Eso no se puede. Eso es así. Si quieres llevarte bien con las personas, sigue los consejos de tu amigo el... ¡Gañar! El pantalón de Estelgal subido a todo lo que dé el tiro. ¿Eh? ¿Qué paso está? Y la cintura por donde ha estado toda la vida. Por encima del ombligo. No como los chiquillos que van ahora que parece que van cagados. A eso me lo he llevado yo al campo a que doblar el lobo. Ya verás como se le van a quedar todas las tontas esas que tienen. Esto es elegancia. Cosa fina. Bueno, pues esto es muy ponible para los tres acontecimientos sociales de la vida de un gañán. Que son la boda, los bautizos y los funerales. Esto es muy ponible para todo eso. Atiende que gañanazo. ¡Ole! ¡Gañar!